Acá hay tiros de esquina que va a hacer Brasil, le va a pegar Marquinhos a la pelota, costado izquierdo. Tribuna América contra el Colombe, tomando como referencia el centenario de Montevideo, viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil, Gian! ¡De Brasil, Gian! Apareció el zaguero, vino el centro desde la izquierda y el número 3 fue arriba, se elevó, saltó, ganó con golpe de cabeza. La puso a media altura contra el vertical derecho cuando Brasil la pasaba mal y no jugaba bien. Gian con un soberbio cabezazo, fue a buscar el primer palo, ganó, anticipó, sacó un testazo tremendo. Le pegó con una violencia bárbaro, venció la mano derecha del arquero y se metió contra el vertical y con este resultado Brasil no solo clasifica, sino que está quedando primero en el grupo. Brasil le está ganando a Nigeria por 1-0, apareció Gian. Bueno, vuelvo atrás mis palabras, ¿verdad? A estas elecciones como la de Nigeria le falta concretar, falta convencerse de que puede. Acá Brasil había ganado minutos atrás, mucho tiempo atrás, a los 14 Gian de cabeza también, en esa misma área. Acá vuelve a ganar, apenas exigido por un hombre más bajo que él. El arquero que mide como 2 metros, después veremos la estatura que tiene, ni se mueve debajo de los palos. Gian cabecea notable, gana Brasil, que no es Brasil, está lejos del Brasil que yo conozco o de lo que he visto en mi vida. Pero está ganando, porque ¿qué tiene? Títulos en la espalda, tiene respaldo, tiene liderazgo, tiene historia. El otro equipo no la tiene, aunque jugaba mejor. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Y acá sale Brasil otra vez, y de contra de nuevo, de contra de nuevo, en la tercera, a ver si la tercera es la vencida. La tercera contra 4, contra 2, va Sabio, otra vez la personal, la tocó a la izquierda, Sabio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil, Marquinhos, soltó una, Sabio, apareció la tercera, era la vencida, era la vencida. Por el costado derecho, se fue Brasil, eran 4 que atacaban. Estaba con 3 defendiendo Nigeria, la pelota al costado derecho, Sabio, enganchó después del toque de Leonardo. Para el medio, se fue hasta el borde de la empanada, la media luna, tocó a la izquierda para la entrada de Marquinhos. Marquinhos apuntó y tiró la bala blanca abajo, y nace un grito de gol brasileño. Y tal vez, aquí nace el primero del grupo, porque Brasil está ganando, y seguramente no va a soltar esta posición. Brasil le gana a Nigeria, por 2 a 0, apareció Marquinhos. Cuántos de los míos que me hablaron hace muchísimos años, que no eran colegas, me decían, el pizarreo de los brasileños, mirá cómo hacen pizarra, qué pizarra, son superiores. Entonces, empiezan a jugar también, después que toman confianza, marcaron el primero, se sacaron el mejor funcionamiento de Nigeria. Y Nigeria crece en la cancha, un equipo que tenía expectativas, que tenía proyección, pero que no lo concreta, lo dijimos antes del partido. Porque le falta ganar, le falta llegar a una final, y no se convencen de eso. Por encima que tienen buen funcionamiento. Brasil será la pizarra, no, para mí es la historia, para mí es el fútbol que han hecho toda la vida, para mí montones de cosas juegan, porque estos tipos saben jugar al fútbol. Y bueno, marcan el segundo, aunque el Alvar está dirimiendo si ha sido o no gol de Brasil, ha sido gol de Brasil. Gana Brasil 2 a 0, primeros 20 minutos para Nigeria, pudo hacer cualquier cosa, estaba Merced Brasil, después lo emparejó Brasil, sobre todo con fuerza, con entrega, con superioridad, ahora gana bien. Habitamos, hacemos la vida más fácil.